Ahora, aliados políticos decidieron iniciar una campaña de desinformación respecto al contenido del proyecto de ley de fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, intentando posicionar el discurso de que la normativa criminalizaría la protesta social. Criminalizar la protesta social y pretenden también criminalizar la vida económica del país. Contrario a lo expresado por el diputado Alarcón, el parágrafo cuarto de la normativa en cuestión establece que las acciones de movilización social, no constitutivas de las conductas descritas en el parágrafo primero del presente artículo, que tenga por finalidad la reivindicación o ejercicio de los derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro tipo de derecho constitucional, no serán considerados como terrorismo. Es por eso que la aseveración de algunos políticos de oposición y de algunos sectores son absolutamente infundadas. Al contrario, la nueva redacción es ventajosa, con relación a lo establecido en el actual Código Penal sobre el delito de terrorismo, que es abierta y puede ser objeto de algún tipo de distorsión, en su aplicación por parte de algunos administradores de justicia.jauregui. Esta norma es ventajosa con relación a la redacción original que se tiene en el actual Código Penal, donde todavía la redacción del tipo penal del 133 de terrorismo es abierta y podría en algún momento ser objeto de distorsión en la aplicación por parte de algunos administradores de justicia. Además, la normativa hace una relación de siete incisos que establecen el tipo de conductas que se subsumirían en la Comisión del Delito de Terrorismo, por lo que al contrario de lo denunciado por algunos políticos de oposición, el proyecto garantiza los derechos de los bolivianos, complementó. Y en Cochabamba, la Confederación Nacional de Gremiales de...